Hola, esto es SEM Medicina. El día de hoy vamos a hablar acerca de colilitiasis. Vamos a empezar hablando acerca de la anatomía de la vesícula biliar, porque la colilitiasis es justamente eso, la patología de la vesícula biliar, una patología frecuente. La vesícula biliar tiene 7 a 10 centímetros de longitud, con una capacidad de 30 a 50 ml, puede almacenar bilis, una cantidad de 30 a 50 ml. Cuenta con una cerosa en su cara inferior, le continúa la del hígado. Como verán aquí en este dibujo, la cerosa que cubre al hígado, continúa a la cerosa que cubre a la vesícula y luego vuelve a cubrir el hígado. Es decir, que por debajo o entre la vesícula y el hígado, no existe cerosa. Nuevamente, la cerosa que cubre la vesícula biliar la continúa a la del hígado. Por debajo de la vesícula biliar, entre el hígado y la vesícula biliar, no existe cerosa, está pegada al hígado. La arteria cística proviene de la arteria hepática derecha en la mayor parte de las veces, como verán acá, de la arteria hepática derecha. Pero también puede provenir de la arteria hepática izquierda, o de la arteria hepática común, de la arteria gastrodenal, hasta de la arteria mesentérica superior. Sin embargo, la mayor parte de las veces proviene de la arteria hepática derecha. En el texto de Schwartz, lo define al triángulo de Calot como un triángulo formado por el conducto cístico, el conducto hepático y el borde hepático. ¿Cuál es la finalidad de esto? Es que durante las intervenciones quirúricas, al formarse este triángulo, se encuentra la arteria cística. Sin embargo, en otros textos, el triángulo de Calot lo conforma la arteria cística, el conducto hepático y el conducto cístico. Pero, por ahora, vamos a tomar en cuenta esta definición. Con respecto a los conductos biliares extrahepáticos. Los conductos biliares extrahepáticos son el conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo, el conducto hepático propio y el colédoco. Así como los conductos extrahepáticos secundarios, como ser el conducto cístico y la propia vesícula biliar. El colédoco, como una vía principal de drenaje biliar, penetra en la segunda porción del duodeno a través del esfínter de odio. El conducto hepático izquierdo es más largo que el derecho. Sin embargo, el derecho tiende a tener mayor variación anatómica. Hay conductos que se denominan conductos de Lushka, que son conductos que vienen directamente del hígado, o sea, conductos aberrantes, y desembocan en la vesícula biliar, en la bolsa de Harman o en el cístico. Y es motivo de lesiones de este conducto que generan biliomas o infecciones secundarias. Bueno, el conducto biliar extrahepático se divide en primario y secundario. Ahora hablando netamente del primario, tenemos el hepático común y el colédoco. El colédoco tiene cuatro porciones, una porción supradudonal, una porción retrodudonal, una porción intrapancreática y otra porción intramural. Ya son cuatro porciones. Pero puede tener menos porciones, ¿ya? Todo depende a la desembocadura del cístico. Si el cístico desembocar a nivel retrodudonal, por lo tanto, tendría tres porciones nada más. La retrodudonal, intrapancreática e intramural. Aquí estamos viendo los conductos aberrantes, como ya hemos mencionado. Este es el hepático, hepático izquierdo, hepático derecho. Y este es un conducto aberrante, el conducto de Lushka. Ya hemos mencionado los dos triángulos. Un triángulo hepatocístico y un triángulo de Calot. Pero, en el texto de Schwartz, lo menciona, o tiene los límites del triángulo de Calot, es el borde hepático, el conducto hepático y el conducto cístico. Fisiología. Con respecto a la formación y composición de la bilis. En el adulto normal, se produce entre 500 y 1000 centímetros cúbicos de líquido biliar. La bilis se compone de varios componentes. Entre agua, electrólitos, sales biliares, lípidos, pigmentos biliares, proteínas. Cuando llega a la vesícula biliar, la concentración tiende a diferir a la concentración plasmática de muchos componentes. Por lo tanto, estos se concentran porque a nivel de la vesícula biliar se reabsorbe 95%. O se reabsorben muchos de los componentes. 95% de la bilis se reabsorbe en el ilión terminal. Y de ahí nace la circulación enteropática. Por lo tanto, la bilis ingresa al sistema porta para luego retornar al hígado. Y luego seguir formando la bilis. Los principales lípidos que se encuentran en la bilis son el colesterol y los fosolípidos en forma de lisina. El color de la bilis se le debe a la presencia del pigmento de glucuronido de bilirrubina. En el intestino, las bacterias la convierten en urobilinógeno. Ahí tenemos dos recuadros. Un recuadro correspondiente a un triángulo que representa el equilibrio entre los tres componentes principales del líquido biliar. Que es el colesterol, la lecitina y las sales biliares. Un poco para explicar este triángulo. O sea, este triángulo representa el equilibrio entre los tres componentes. Y hay una línea. La línea A, B, C. Y el punto P. El punto P representa el equilibrio entre estas tres. Y lo más importante, o la concentración, o el elemento más importante de estos tres es el colesterol. Porque si cambia la concentración de la lecitina o si se incrementa, el punto T tiende a prolongarse hacia la derecha. Pero está por debajo de la línea A, B y C. Ahora, si tiende a concentrarse las sales biliares de igual forma. Pero si tiende a concentrarse el colesterol, este punto P sale de esta línea A, B, C. O de este espacio que forma el A, B, C. Entonces se va hacia afuera y el colesterol tiende a incrementar su concentración y tiende a precipitar en cristales de colesterol y líquido micelar. Y de ahí empiezan a formarse los litos. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo que provocan un desequilibrio de esto? ¿Ya? Por ejemplo, la colestasia. El sexo. Con respecto al sexo, el sexo femenino es el sexo más frecuente en el que se desarrolla la colilitiasis. La edad. Cuando pasa de los 40, se incrementa el riesgo de presentar colilitiasis cuanto más de edad se tiene. El alcohol, la actividad física, los lípidos plasmáticos, la diabetes, los anticonceptivos orales, los estrógenos, la raza, la ingesta de drogas, los tipos de dieta, antecedentes familiares, la obesidad, la paridad, el embarazo, etc. Como ven, son varios factores de riesgo para la presencia de colilitiasis. Función de la vesícula biliar. La principal función de la vesícula biliar es concentrar y almacenar la bilis. Y, en estados posprandiales, lleva la bilis al duodeno. ¿Ya? Tenemos la función de absorción y secreción. Secreta moco, absorbe sustancias que son componentes de la bilis. Ya tiene actividad motora por diversos estímulos neuromorales. Ya tiene un músculo liso. Este músculo liso se estimula. Por ejemplo, el nervio vago estimula la contracción de este músculo. ¿Ya? A diferencia de la estimulación simpática que le inhibe. Hablando acerca del nervio vago. El nervio vago es un nervio parasimpático. ¿Ya? Autónomo. Que luego de inervar el estómago pasa a inervar la vesícula biliar y otros elementos más. Cuando se realiza una cirugía del estómago y se lesiona el nervio vago, entonces ya no hay estimulación parasimpática. Por lo tanto, la concentración o la contracción de la vesícula biliar tiende a desaparecer. Entonces, se estimula la actividad simpática. Entonces, a la vez, o sea, se inhibe la actividad motora, entonces la vesícula ya no se mueve. La bilice queda ahí retenida y los elementos biliares se concentran y precipitan. Entonces, también es un factor de riesgo para desarrollar coelitiasis. La coelitoquinina es un elemento, ya, y es el principal que actúa de modo directo a los receptores del músculo ilícito de la vesícula biliar. Por lo tanto, la coelitoquinina estimula la contracción de la vesícula biliar. A la vez, relaja el conducto biliar terminal y el esfínter de odio. Por lo tanto, la bilis pasa de la vesícula biliar hacia el duodeno por contracción de la vesícula biliar y relajación del esfínter de odio. El péptido intestinal vasoactivo inhibe la contracción y causa la relajación de la vesícula biliar. Por lo tanto, si se eleva el péptido intestinal vasoactivo, la bilis se queda en la vesícula biliar. La somatostatina y sus anólogos son inhibidores potentes de la contracción de la vesícula biliar. El esfínter de odio es un conjunto de esfínteres, ya, pero para empezar, hay distintas variables o formas de drenar tanto el líquido biliar como pancreático, ya. Hay dos conductos, el conducto colédoco y el conducto pancreático, que a nivel del esfínter de odio o la ampolla de batel se unen. Puede unirse el conducto pancreático más antes, antes de penetrar la pared duodenal, o en todo caso puede unirse el conducto colédoco al conducto pancreático, ya. O de forma separada, el conducto colédoco a través de una ampolla y por una ampolla accesoria el conducto pancreático. Entonces, tiene variabilidad este esfínter, ya. Sin embargo, tiene varios músculos, ya, un músculo común del esfínter, ya, un músculo liso propio del conducto colédoco y otros músculos propios del conducto pancreático. En resumen, este esfínter regula el flujo de bilis al duodeno. Es cuestión de diferencia de presiones. La presión normal del conducto colédoco, del ducto bilial principal, es de 10 milímetros de agua, o 10 centímetros de agua. Pero el esfínter en estado relajado tiende a ser mayor, ya, unos 15 centímetros de agua, ya. ¿Cuáles son los estudios diagnósticos? Cuando hay una patología de vesícula biliar, solicitamos estudios complementarios, ya. Tenemos pruebas sanguíneas. Entre las principales está el hemograma, el hematócrito, la hemoglobina, para descartar afecciones paralelas al cuadro de la vesícula biliar, ya. Pero existen otras pruebas complementarias laboratoriales, como por ejemplo la fosfatasa alcalina, la milasa, la gamma glutamiltransferasa, que son propias o para descartar cuadros obstructivos de la vía biliar. O sea, cuando hay colilitiasis, y esta colilitiasis es múltiple y es microlitiasis especialmente, estos litos pueden pasar a la vía biliar principal y desencadenar cuadros obstructivos de la vía biliar o pancreatitis, ya. Debido a eso, se deben solicitar pruebas sanguíneas, ya. La ultrasonografía, esto para confirmar o descartar la presencia de litos en la vesícula biliar. ¿Cuál es histografía oral? La gamma grafía biliar con radionúcleos gamma. Esta es la gamma grafía, ya, donde a los 5 minutos ya se tiñe el hígado, a los 10 minutos ya se está empezando a tiñir la vía biliar, y a los 60 minutos ya se tiñe toda la vía biliar, incluso la vesícula biliar. Sin embargo, es un estudio caro, pocas veces solicitado, ya. También tenemos la tomografía computarizada, la colangiografía transhepática percutánea. Consiste en insertar una aguja a través de la pared, ya, y se busca un conducto biliar dentro del hígado, y una vez encontrado por fluoroscopía, se inyecta un contraste y a través de esa radiografía se puede ver cómo se impregna el contraste en los ductos biliarios. ¿Ya? Luego, las imágenes por resonancia magnética, que nos brindan imágenes hasta en tercera dimensión, colangiografía retrograda endoscópica y ultrasonado endoscópico, que son también estudios frecuentemente utilizados. Pero, dependiendo al cuadro clínico que presente el paciente, no por presentar una patología de vesícula biliar, una colinitia asisible, vamos a solicitar este estudio. Imposible. Esto solicitamos cuando hay sospecha de que un lito haya pasado a viabilidad principal. Ya, esta es la colangiopancreatografía retrograda endoscópica, ya, donde se tiñen tanto el conducto biliar como el conducto pancrático. Aquí tenemos una ecografía donde se puede ver incluso una sombra pústica, ya, varios litos y la vesícula biliar. Por eso se dice que la sensibilidad y la especificidad son altas para detectar cuadros agudos de inflamación vesicular. Cuando hablamos de colico-biliar, es un cuadro sintomático de colioliteasis, ya, sin embargo, no, 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 no es lo mismo que hablar de coliocistitis aguda. La coliocistitis aguda es un cuadro más complejo, que requiere intervención química inmediata. Sin embargo, el colico-biliar no, no necesariamente, ya. El colico-biliar es una patología o es un síntoma que presentan la mayoría de los pacientes con cálculos en vesícula biliar. A eso me refiero a que no todos los pacientes presentan colico-biliar, teniendo los cálculos en la vesícula. La ultrasonografía es la investigación inicial de cualquier paciente, por lo que ya habíamos mencionado, ya. Lo que tenemos que esperar en la ecografía es el engrosamiento de la pared, tenemos que esperar ver un lito que obstruye el cuello vesicular, tenemos que esperar encontrar los conductos biliares estrepáticos, si hay presencia de litos o algún otro tipo de imagen, tenemos que esperar ver si hay dilatación o no hay dilatación de los conductos biliares que pueden hacer sospechar que haya pasado un cálculo, etc. Aquí tenemos una vesícula con un lito que está obstruyendo el cuello vesicular, ya, y aquí tenemos litos en vía biliar. La gamografía biliar con la de núcleos es una valoración no invasiva del hígado, la vesícula biliar, los conductos biliares, el duodeno, que nos pueden dar información anatómica y además funcional. Nos sirve especialmente en cuadros, por ejemplo, en situaciones en donde se piensa que haya habido alguna perforación en algún segmento de los conductos biliares, ya, por lo tanto, si esto, si aquí hay secreción de bilis hacia los conductos biliares y hacia el duodeno y hacia el intestino, y si se observa además un flujo del contraste fuera de estos conductos, ya se piensa que hay una fuga de bilis. La tomografía es inferior a la ultrasonografía, sin embargo, es costosa, ya, o sea, es menos utilizada para patologías de vesícula biliar. Se utiliza cuando se sospecha una afección maligna, ya. Ya hemos mencionado la colangiografía transhepática percutánea. Lo que se hace es pasar un alambre o una aguja a través de la pared y a través del propio hígado buscando un conducto y se tiñe con contraste. Y por fluoroscopía se puede observar todo el conducto. La resonancia magnética nos brinda una sensibilidad y especificidad de 95-89% respectivamente en detección de colidocolitiasis, ya. Igual, se utiliza material de contraste. La colangiografía endoscópica, retrógrada y ultrasonido endoscópico también son utilizadas, muy utilizadas, especialmente en el endoscopio de visión lateral, que es el que sirve para hacer las CRSPs. A través de este endoscopio se puede canular el colédoco, llevar a cabo una colangiografía por fluoroscopía, ya. Y a través de este estudio también se puede realizar tratamientos. Por ejemplo, si hay un cálculo que esté obstruyendo el conducto biliar en su tercio distal, entonces, por la misma colangiografía endoscópica se puede realizar el retiro de este cálculo. Por lo tanto, es un estudio diagnóstico y a la vez terapéutico. Y si existe una estenosis por un proceso proliferativo, entonces hay la posibilidad de que a través de este estudio se puedan colocar prótesis para que haya un buen flujo o un flujo de bilis hacia el duodeno. La tasa de éxito en cuanto al diagnóstico y al tratamiento es mayor al 90%. Sin embargo, tiene complicaciones, ya. Una de las complicaciones frecuentes para el RSP es la pancreatitis y la otra es la colangitis, ya. Bueno, hay otra tercera complicación que de forma rutinaria lo que se hace es la esfinterotomía, ya. La esfinterotomía es realizar un corte a nivel del esfínter, del esfínter de Odi, para que haya un buen espacio por el que la bilis pueda drenar. Y si es que existe litos, a través de esa esfinterotomía y apertura de este esfínter puedan salir los cálculos hacia el duodeno, ya. Bueno, como les decía, una complicación es la pancreatitis, otra es la colangitis, y una tercera, que al hacer la esfinterotomía se pueda perforar el duodeno. Son tres complicaciones. Formación de cálculos, ya hemos mencionado, pero lo importante acá también es mencionar qué tipos de cálculo. Tenemos los cálculos de colesterol y los cálculos pigmentarios, ya. ¿Qué diferencia hay entre cálculos de colesterol y pigmentarios? Bueno, cuando hay cálculos de colesterol se interfiere este equilibrio por las razones que ya hemos mencionado. Pero hay otro tipo de cálculos, que son los pigmentarios, que no necesariamente son secundarios a una alteración a este nivel, sino una alteración, por ejemplo, hemolítica, puede generar cálculos negros, ya. Justamente por la hemólisis y por la precipitación de las sales biliares, ya. También tenemos los cálculos pardos que son frecuentes cuando hay bilis infectadas, ya. 80% de los cálculos son de colesterol. 15-20% son de pigmento negro, ya. Bueno, se han mencionado también cálculos que son de tipo mixto, ya. Al hablar de colesterol, cálculos de colesterol no son a veces 100% de colesterol. Ahí tenemos los cálculos de colesterol facetados, múltiples. Aquí tenemos los cálculos negros en procesos hemolíticos. También se pueden desarrollar cuando el paciente presenta cirrosis, ya. Y aquí tenemos los cálculos pardos o marrones. Los cálculos de colesterol contienen cantidades variables de pigmentos, ya. Y además cálcio. Pueden ser múltiples, pueden ser de tamaño variable, pueden ser duros, blandos, facetados o irregulares. ¿A qué llamamos cálculos facetados? Es que se reúnen unos con otros y les da una configuración, por decirlo, prismática, triangular y a veces son irregulares. Casi todos son radiotransparentes. Es decir, que con la de placa geográfica no se pueden observar los cálculos. El acontecimiento primario, ya hemos mencionado, es la saturación excesiva de colesterol en la bilis. Los cálculos de pimento contienen menos del 20% de colesterol, ya hemos dicho. No todos los cálculos son puros, ya. Generalmente son mixtos. Estos son oscuros por la presencia de bilirubinato de calce, ya. Negro, ya hemos mencionado, por la saturación excesiva de bilirubina de calce, bilirubinato de calce, carbonato y fosfato. Los pardos, generalmente son menores a un centímetro de diámetro, tienen tono amarillo pardo, son blandos, con frecuencia pulposos, y se debe a la infección bacteriana. Hemos hablado acerca de los cólicos biliares. El cólico biliares es un síntoma que muchos pacientes con colelitiasis presentan. Entonces ya estamos hablando de una colestitis crónica, litiásica. A esto se denomina ataques recurrentes de dolor abdominal. Suele acompañarse de náuseas y vómitos. Generalmente las pruebas de laboratorio son normales. Hay algo que también que se menciona es el hidros vesicular. El hidros vesicular es aumento del tamaño de la vesícula biliar secundaria a un incremento de su contenido, pero no de bilis. Es un contenido transparente, líquido. Es secundario a una obstrucción a nivel del cuello vesicular que genera aumento de la secreción de moco. Y en esto tienen mucho que ver las prostaglandinas. ¿Cuál es la prueba diagnóstica? Como ya hemos dicho, la ultrasonografía abdominal. El tratamiento para una colestitis crónica es la colestectomía laparoscópica electiva como la mejor técnica de tratamiento. La colestitis aguda secundaria a cálculos biliares en 90 a 95%. Estos cálculos tienden a obstruir el cuello vesicular nuevamente, al igual que la patología pendicular. Tiene casi el mismo cuadro evolutivo. Es decir, que cuando obstruye el conducto cístico o el cuello vesicular entonces hay una hiperemia en la mucosa. Entonces hay una secreción mucosa abundante ya y luego hay necrosis en placas porque se obstruye la circulación linfática y después la venosa. Una vez que tiende a edematizarse la pared vesicular aumenta la tensión intraluminal de la vesícula que vence la presión arterial por lo tanto ya no hay buena circulación y conduce esto a isquemia y necrosis. La colestitis aguda litiásica se desencadena con un ataque agudo de dolor abdominal localizado en un cuadrante superior derecho puede asociarse a fiebre puede se asocia anorexia se asocia a náuseas vómitos el signo de Murphy es un signo que nos señala la presencia de colestitis aguda ya en este caso los laboratorios tampoco son normales ya hay leucocitosis hay desvío izquierdo ya con respecto al signo de Murphy mencionar que este signo se caracteriza por el dolor la presencia de dolor a la inspiración profunda durante la palpación en hipocondro derecho ya en adultos de edad mayor y diabéticos la colestitis aguda puede presentarse de forma sutil incluso tiende a complicarse por eso es necesario realizar la intervención quirúrgica cuando todavía no están complicadas en estos pacientes pero que si presentan colelitiasis en alguna oportunidad van a llegar pacientes de esta forma amarillos ya cuando están amarillos pensamos y al hablar de colelitiasis pensamos que un cálculo ha pasado a vía biliar ya entonces a eso le llamamos coledocolitiasis estos cálculos que están en vía biliar pueden ser pequeños pueden ser grandes pueden ser únicos o múltiples inicialmente son silenciosos pero cuando ocluyen totalmente la vía biliar tienden a causar dolor ya que puede ser similar al del colico biliar que puede ser intermitente el cálculo pequeño puede pasar a la vía biliar puede pasar fácilmente la ampolla y se resuelven los síntomas sin embargo los cálculos que no pueden pasar o que no pueden sobrepasar la ampolla tienden a obstruir el conducto biliar y generar un cuadro ectérico ya lo que solicitamos en este caso es bilirrubina debería estar incrementada en predominio directo ya o sea la bilirrubina conjugada es la que esté incrementada ya la oscetasa alcalina también está incrementada en cuadros obstructivos de vía biliar y transaminas acéricas la colangiografía puede revelar cálculos en el conducto biliar es apropiado realizar una esfinterotomía con eliminación ductal de los cálculos ya hemos mencionado acerca del tratamiento endoscópico de la coledocoliteasis pero si si hay dificultad en realizar este procedimiento dificultad en canalizar el coledoco dificultad en realizar la extracción instrumental por endoscopía del cálculo en viabilidad principal lo que se debe hacer es una cirugía ya donde se explora la vía biliar se retira todo lo que lo que está dentro de la viabilidad principal y se deja una sonda en T ya y se puede practicar nuevamente un colagiograma a través de esta en 2 a 4 semanas ahora algo importante también y secundario a la coledocoliteasis es la colangitis la colangitis es la infección de la vía biliar ya generalmente secundario a una obstrucción de la vía biliar ya los cálculos son la causa más frecuente de colangitis y los microorganismos que se cultivan con mayor frecuencia en la bilis y que afectan en una colangitis es la Echelichia coli clepsia la neumonia streptococcus fecalis y bacteroides frágiles puede progresar una sepsis grave si es que no se trata o si es que no se descomprime esa vía biliar cuando nos llama la atención o cuando tenemos que pensar que el paciente está con colangitis hay una triada que describió Charcot caracterizada por fiebre ictericia y dolor en epigastro cuadrante superior derecho esa es la triada de Charcot pero hablamos de penta de Reynolds cuando hay alteración del estado mental y choque séptico son conceptos muy preguntados cuando se habla de pruebas para el diagnóstico en la colangitis existe leucocitosis ya hemos mencionado aumento de las bilirubinas especialmente la directa aumento de la fosfatas alcalina y transaminases aparte del laboratorio es útil la ultrasonografía ya hemos visto una ecografía donde se puede observar los litos en la vía biliar pero la prueba definitiva diagnóstica y terapéutica también es la RSP ya cuando ya se ya se tiene la colangitis lo primero que hay que hacer es realizar la antibiótico reanimación con líquidos hiperhidratar al paciente porque una vez que se establece la colangitis la mortalidad es elevada por eso es necesario drenar con prontitud el conducto ahí tenemos una imagen de la triada de Charcot que se caracteriza por dolor abdominal en hipocondrio derecho síndrome febril y ictericia la penta Reynolds a esta triada le aumentamos shock y confusión mental ¿cuáles son las intervenciones quirúrgicas que podemos realizar? la primera cuando el paciente está con una patología que limite el ingreso al quirófano o con una patología cardíaca pulmonar o renal que no permite realizar una intervención quirúrgica podemos hacer una cohesistostomía que consiste en drenar la vesícula biliar es decir como la vesícula está distendida por la oclusión de un cálculo en el cuello vesicular lo que se tiene que hacer es descomprimir y lo que podemos hacer es insertar un tubo de drenaje a través de la pared abdominal y lo conectamos hacia el exterior para que progresivamente vaya drenando y se resuelve la cohesistitis aguda ya segundo la cohesistectomía en pacientes estables hemodinámicamente en pacientes que no tienen otros factores de riesgo como para proceder según la intervención quirúrgica esta se puede hacer por vía laparoscópica abierta ya bueno la vía laparoscópica consiste en introducir trócares a través de la pared abdominal a través de una óptica se visualiza lo que es la vesícula biliar la arteria los conductos principales y secundarios después de una buena disección tomando en cuenta la anatomía y las variables anatómicas ya la exploración del colódoco se realiza cuando ya hemos mencionado cuando no se puede realizar los cálculos o retirar los cálculos por RSP cuando no se puede hacer por endoscopía el retiro de cálculos esta esta es finterotomía o este retiro de los cálculos a través de la ampolla de váter o el esfinterdor y se puede hacer a través de una esfinterotomía transduodenal es decir se abre el duodeno con una sección transversal se busca la papila y se realiza la esfinterotomía o esfinteroplastía también se denomina bueno tomando en cuenta todas las variables anatómicas ya hemos mencionado que el conducto cístico puede insertarse muy abajo puede insertarse en la otra cara del colédoco o puede 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 ser un conducto cístico muy corto o puede tener conductos biliares accesorios que vienen directamente del hígado y tomando en cuenta el triángulo de calot podemos hacer la resección de la vesícula biliar bueno hemos hablado acerca de una patología también frecuente especialmente en nuestro medio típico de la